El Papa Francisco se unió a los mensajes de los líderes mundiales que han manifestado su pesar por las víctimas y heridos provocados por las bombas durante el Maratón de Boston que se celebró el lunes. El Cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, envió un telegrama de parte del Papa Francisco al Cardenal Sean O'Malley, arzobispo de Boston. En él, el Papa manifiesta su solidaridad y cercanía en la oración hacia las víctimas de esta tragedia sin sentido. También reza por el descanso eterno de los fallecidos y pide consuelo y fortaleza para los supervivientes y los servicios de emergencia. Al final, hace un llamamiento a la unidad y a responder al mal con el bien.